Hola, mi nombre es Adam Jussino y ahora les voy a hablar un poco sobre el censo y la importancia del censo. Estoy de voluntario con JICA como capitán del censo para el condado de Shelby. Pero primero tenemos que saber, pues, ¿qué es el censo? Pues el censo es un recuento que se hace cada 10 años bajo la constitución de los Estados Unidos para asegurarse que el gobierno representa a toda la gente, aunque no sean ciudadanos. Los datos y la información que el gobierno recibe, ellos lo utilizarán para crear un plan para los próximos 10 años. En ese plan, se asignarán cómo se van a usar miles de millones de dólares que irían para servicios públicos. Este dinero podría ir a escuelas como esta. Y pues este dinero puede ir a carreteras, hospitales y muchos más. Usted tiene que saber que su información personal es muy confidencial y no será compartida con ninguna agencia de la ley. Y pues espero que hayan aprendido un poco sobre el censo y la importancia del censo. Espero que ustedes tienen el censo este año porque definitivamente afectará nuestro futuro. Y pues si ustedes tienen algún comentario, por favor déjenme saber abajo en los comentarios de este video. En mi descripción dejaré mi información para que ustedes me contacten si tienen alguna duda sobre el censo o necesitan ayuda para completar el censo, yo con gustos les ayudaré. Y pues ya sus familias deberían haber recibido un correo como este del centro del censo. Y aquí adentro van a ver un código que los llevará a una página web. La página web es www.my2020census.gov Y ahí podrán hacer esta encuesta en línea. Y pues mis amigos ya saben, acuérdense, no somos uno, no somos cien, todos contamos, cuéntanos bien. Muchas gracias. ¡Gracias!